Antorcha TV Periodismo crítico Hola muy buen día, es un gusto que nos acompañe en este miércoles en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV Quédese con nosotros en unos minutos más la información completa Marcharán hoy por las principales calles de Pachuca los habitantes de la capital Cuya presidenta municipal es Yolanda Tellería, quien se ha negado a entablar diálogo y a garantizar los servicios que por ley le corresponden Vamos a escuchar las razones por las que los pachuquenses inconformes decidieron instalarse en plantón frente al Palacio Municipal de Gobierno y a manifestarse este día Antorcha es un llamado para que el pueblo en general nos organizemos y exigamos el derecho que por ley nos corresponde Yo me llamo Andrea Fernández Cortés, en la colonia Luz del Carmen Pues necesitamos servicios en la avenida del Cerezo Hay muchos baches El derecho que por ley le corresponde al pueblo mexicano No cumple nada, por eso estamos aquí A ver si así cumple Hizo hacer su campaña, pues anduvo prometiendo muchas cosas Y ahora ya no cumple, por eso estamos aquí Pues no, no estamos de acuerdo, por eso estamos aquí, queremos que cumpla Así como lo prometió en su campaña Así como lo prometió en su campaña que cumple Solo hombre, somos un hombre real Adelante antorchistas, hasta triunfar Ella bien cómoda y nosotros aquí sufriendo Marina y ella, sus tres comidas a lo mejor Por restaurante, tres comidas, se fue en la cama Y nosotros que, nomás dice que no tiene, no hay dinero, no hay dinero Para ella sí hay, pero para las colonias no ven eso En el Estado de México, próximamente será inaugurado el primer y único Teatro Auditorio En el municipio de Texcoco, cuyas paredes contarán la historia de uno de los hijos pródigos Del gobernador texcocano Nezahualcoyotl Y que formará parte de las instalaciones de la Escuela de Villas Artes Vamos a ver la siguiente nota que le hemos preparado Como parte de los trabajos de construcción del Teatro Auditorio Nezahualpili El primero de esta naturaleza en Texcoco, una obra gestionada por el movimiento antorchista Inició la instalación de dos murales del artista plástico Juan Jorge Díaz Rivera Bajo el título Nezahualpili Eterno Sol De acuerdo con el autor, se trata de un mural de 3 x 10 metros Y de un segundo de 2 x 12 metros Elaborados con la técnica de mosaico veneciano Material de larga durabilidad Y que requiere mínimo mantenimiento a pesar de encontrarse a la intemperie Bueno, aquí se está llevando a cabo la instalación Ahora estamos en la instalación de dos murales Que va a haber en este auditorio El auditorio lleva por nombre Nezahualpili Entonces la temática es sobre la vida y obra de Nezahualpili Aquí en Texcoco, ¿no? Que fue uno de los hijos predilectos y pródigos del gobernador Nezahualpili Entonces la temática gira en torno a Nezahualpili Se están realizando dos murales en mosaico veneciano Que es una técnica ya muy antigua Que es, digo, aparte de hermosa es perdurable Y siempre es más delicada, ¿no? Que pintar, por ejemplo, el acrílico O ahora que está de moda el graffiti Es una técnica ancestral Y se está llevando a cabo con mucho cuidado El auditorio Nezahualpili Forma parte de la Escuela de Bellas Artes de Texcoco II Humberto Vidal Mendoza Por tal motivo se hace la cordial invitación a los estudiantes interesados A inscribirse a las diferentes carreras Como la licenciatura en danza folclórica mexicana y música A la carrera técnica en música Así como a los diferentes talleres Para el ciclo escolar 2018-2019 Para mayores informes Consulta las redes sociales Esbatexcoco Humberto Vidal Mendoza O marca el teléfono 5585-07-6462 Y también en esta entidad Pero en el municipio de La Paz Por cuarto año consecutivo Se llevó a cabo la Feria por la Paz Organizada por el Movimiento Antorchista en el municipio Quien logró aglutinar a más de 150 mil pacenses Vamos con Luis Ocaña que nos tiene todos los detalles Concluyó la Feria por la Paz 2018 Organizada por el Movimiento Antorchista y Fernando González Mejía Quienes por cuarto año consecutivo Cumplieron el compromiso de enaltecer la cultura Y tradiciones del municipio Además de promover la recreación En un ambiente familiar con espectáculos de calidad Las espantivas se rebasaron a más de 150 mil personas A pesar de que el día viernes y el día de hoy La lluvia ha afectado la asistencia de gente Aquí están y su comportamiento sigue siendo excelente Cumplimos nuestro planteamiento de desarrollo Hacia la sociedad de otra manera Con cultura, con deporte, con educación y con recreación Fue un éxito nuevamente Del pueblo organizado De nuestra querida organización del Movimiento Antorchista Fue un éxito nuevamente La cuarta edición de la Feria por la Paz Durante cinco días Los asistentes a la Feria por la Paz Disfrutaron por la tarde Del tradicional baile de carnaval Y ya llegada la noche De presentaciones artísticas Con agrupaciones como Pequeños Musical El Mimoso El Poder del Norte La Apuesta Los Asquis Aarón y su Grupo Ilusión Los Ángeles de Charlie Porter La Gusana Ciega Jumbo Entre muchos más El acceso a todos los eventos Fue gratuito Lo que las familias asistentes Agradecen Pues en la zona Son pocos los eventos En los que se presentan espectáculos así De forma gratuita A decir de los asistentes La Feria por la Paz Está creciendo y mejorando Pues destacan que La unidad deportiva Tlipac Lugar donde se realiza Presenta mejores condiciones Al haber sido remodelada Gracias a la gestión de Antorcha Además La cartelera artística Abarcó en este año A más gustos y géneros Pues anteriormente Yo soy de aquí del pueblo Este No se había Como que Cuando llegó Antorcha Esto empezó a levantar Empezaron a hacer mucho por el pueblo La verdad Y yo pienso que Que está bien Porque antes La verdad no se veía nada Empezando por los campos Yo siempre jugué aquí Y era puro Puro campo llanero De tierra Y ya O sea Si se está viendo Lo que ellos lograron En tan poco tiempo En Chiapas Al sur de México Habitantes de la colonia Jorge Obispo Organizados en el movimiento Antorchista Chapaneco Fortalecieron su unión Y juntos gestionaron La pavimentación De su calle principal Que hoy Ya es una realidad Vamos a ver información Mi nombre es Rosalinda Cruz Cepeda Y estamos en la calle Luis Donaldo Colos Colonia Jorge Obispo Era pura terracería Y las combis no querían subir A la colonia Jorge Obispo Por el motivo de que Estaba Tenía muchos barrancos Ya ahorita pues gracias a Dios Que por medio de Antorcha Campesina Que hizo estas gestiones Se pudo pavimentar el circuito Para llegar a la colonia Jorge Obispo Yo invitaría a todos los colonos Que se acerquen a Antorcha Que Antorcha tiene proyectos muy buenos A nosotros Antorcha nos ha enseñado Estar organizados A gestionar Y a luchar Y todos unidos Hacemos Antorcha Campesina Y en el corazón del país Los antorchises capitalinos De la delegación Iztapalapa Continúan gestionando Útiles escolares Para los niños pobres De la demarcación Vamos a ver Cuál fue el resultado Con la finalidad De apoyar a los estudiantes De nivel básico Y coadyuvar en la economía familiar El movimiento antorchista De Iztapalapa Gestionó ante la delegación 250 mochilas Y paquetes de útiles escolares Beneficiando a igual número De estudiantes de la zona Los niños y padres de familia Beneficiados Dijeron sentirse contentos Con el apoyo recibido Y reiteraron su apoyo A dicha organización social Que sostienen Los ha apoyado En varios rubros Porque su labor altruista La lleva a trabajar Los 365 días del año En la conquista De mejores condiciones de vida Para los que menos tienen La dirigente Del antorchismo capitalino Gloria Brito Najera Afirmó que estos paquetes De útiles y mochilas Benefician tanto A los alumnos de primaria Para reforzar su desarrollo Académico Como a los padres de familia Que se ve reflejado En sus ingresos económicos Por lo que seguirán trabajando Para que sean más Los beneficiados En esta misma delegación capitalina Los habitantes Del predio Rojo Gómez Realizaron acciones De limpieza En áreas comunes Y embellecieron El lugar Y los alrededores Vamos con Nancy Grageda Que nos amplia la información Vecinos del predio Rojo Gómez Organizados en el movimiento antorchista Realizaron una jornada De limpieza Y poda de árboles Con el objetivo De preservar limpio Y seguro El entorno urbano Antorcha En todos los lugares En donde realiza trabajo Promueve este tipo De acciones Con la participación De la ciudadanía Para que tengan Un buen entorno social Generando con ellos Zonas más seguras De esta manera Seguimos invitando A los vecinos A que permanezcan Organizados Para obtener Mejores beneficios Para el lugar Donde vivimos Manifestó Fanny Mendoza Mejía Líder en la demarcación Durante la jornada De limpieza Se recolectó La basura Que se encontraba Sobre banquetas Y zonas verdes También se pintó La barda Que brinda seguridad A los vecinos del lugar La dirigente Del movimiento antorchista En la Ciudad de México Gloria Britonajera Felicitó a los vecinos Del predio Y los invitó A seguir contribuyendo Con el embellecimiento De sus alrededores Mencionando Que esta contribución Es importante Para crear espacios bellos Hasta aquí con la información De hoy es un gusto Que nos haya acompañado Una emisión más De su espacio informativo Antorcha TV Yo les espero mañana Con más información Les recuerdo Que usted nos puede seguir A través de nuestras Diversas redes sociales Suscribirse a nuestro canal De YouTube Y visitar nuestra página De internet www.movimientoantorchista.org.mx Por el gusto Su atención Les deseo que tengan Un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!